Olimpismo, camino a los Juegos de Tokio en la 580 Deportiva y la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba. Martín Dopaso, el jinete cordobés que nos representó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y Atenas 2004, radicado en Buenos Aires, nos cuenta sus experiencias en lo deportivo. Yo participé en Sydney 2000 y Atenas 2004. La mejor competencia fue Sydney por el puesto, quedé 18 y en Atenas quedé 22. Pero en los dos llegué a la final, que creo que para la Argentina en la parte de equitación era mucho. Hasta ese momento, después creo que hubo mejores resultados. No, creo no, seguro hubo mejores resultados, pero también porque la cosa fue creciendo y creo que de alguna manera por algo se empezó. Creo que se hicieron buenos trabajos desde el Comité Olímpico, desde el ENARD y todas esas cosas. Y todo fue mejorando y obteniendo mejores resultados. También en Sydney tenía un muy buen caballo, creo que estaba muy bien. Pero fui solo, yo me había clasificado individual. Entonces, bueno, un poco me acompañó todo el equipo y gente y todo en la gira europea previa, preparándome para los Juegos. Pero una vez ya estando en el Juego, estaba solo, había dos o tres personas ahí que estaban conmigo, que me apoyaban y todo. Tenía mi caballerizo, veterinario y eso, pero me hubiese hecho falta un equipo que estuviéramos cuatro. Creo que hubiese sacado un mejor resultado. Te apoyas más, hubiese tenido un entrenador, un jefe de equipo y hacía yo todo prácticamente. Un poco hacía de jefe de equipo, hacía de mi propio entrenador. Bueno, un poco haciendo las cosas a pulmón para llegar a un lugar tan lejos ahí como Sydney, ¿no? La verdad que como experiencia Juegos Olímpicos es algo increíble. Las dos Olimpiadas para mí fueron impresionantes. Villa Olímpica, Estadio Olímpico, La Llama Olímpica. Todas esas cosas que realmente a los deportistas o a la persona que dedica toda su vida a eso es lo más importante que hay, llegar ahí. Para el deporte nuestro, los Juegos Olímpicos es lo máximo. Así que para mí ya con haber llegado yo estaba feliz. No podía pretender muchas cosas. Estaba feliz con eso y bueno, ya con los resultados y llegar a la final de todas las dos Olimpiadas, la verdad que es espectacular, espectacular. Como te digo, la anécdota más linda es haber estado ahí en dos Olimpiadas. Para mí es la mejor anécdota y lo mejor en lo deportivo. Martín Dopaso, o el gallego como le dicen sus amigos de Córdoba, nos representó en el Campeonato Mundial de Juegos Secuestres, en Jerez de la Frontera, en España. Eso fue en el año 2002 y también en Normandía, en el año 2014. El referente del deporte hípico y sus experiencias en lo cultural. Con respecto a lo cultural, que lo que más me impresionó es Atenas, ¿no? Porque Atenas, Grecia, bueno, toda la cultura griega y todo eso es impresionante. Y bueno, y Atenas fue la primera Olimpiada de la historia. Te cuentan todas las cosas cuando, no sé, llegó el primer atleta de la primera Olimpiada. Llegó corriendo, no había autos o aviones para llegar. Llegó corriendo, no sé de dónde venía, no sé cuántos kilómetros había llegado, había corrido para llegar hasta ahí y de ahí empezar a competir. Increíble todo lo que te cuentan de esas primeras competencias. Eran increíbles los reglamentos que tenían y todo. La verdad que culturalmente Atenas, Grecia, es impresionante. La cultura deportiva, eso deporte, la cultura deportiva olímpica, ¿no? Impresionante. Sidney, en cuanto a cultura, es una ciudad que se la ve muy nueva, muy moderna. Sí, no sé si es cultura precisamente, pero bueno, es muy lindo conocer algo distinto a lo nuestro, distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. La verdad que increíble. Pero culturalmente Grecia, Atenas me impresionó mucho más. Martín Doppaso, que monta por las mañanas y luego por la tarde da clases a sus alumnos, dice que a él tres profesores lo marcaron en su carrera hípica. Fueron Ernesto Tagle, Eduardo Dutruel y el brasileño Víctor Taiseira. Nuestro referente, que en el 2019 en Lima participó de su quinto juego Panamericano, se refiere a sus experiencias en lo educativo. En cuanto a la parte educativa y estudio, la verdad que estuve un poco flojo y mal, pero me arrepiento toda la vida de no haber hecho una carrera universitaria. Estudié dos años de abogacía, pero la verdad que lo único que tenía en mi mente era competir, montar, andar a caballo, estar todo el día enfocado a eso. Y bueno, uno cuando es chico necesita que alguien que le insista un poco más o tener un poco más de control, un poco más de rigor para realmente estudiar. Podés hacer el deporte y podés estudiar perfectamente. No sé los otros deportes, podés montar todos los días y podés estudiar y podés hacer una carrera perfectamente. Muchas veces uno quiere, algunas veces te va mal, te bajonea y esas cosas, quiere dedicarte a otra cosa y no tenés qué hacer. O sea, volvés al deporte que haces vos de una manera o de otra porque no te queda otra, porque no aprendiste otra cosa para hacer. Pero a esto el deporte es bueno en varios aspectos. Para mí, el deporte a mí creo que me disciplinó mucho, me ayudó a respetar mucho, me ayudó a respetar a la gente, sobre todo respetar a un adversario. Aprender a perder, aprender a ganar, aprender a ubicarte en un lugar y no tratar de pasar límites o ciertos límites. Después el deporte te controla también todo lo que es una vida nocturna, de alcohol, de salir, te aleja de las drogas, porque indudablemente vos, por más que a lo mejor haya gente que no hace deporte y no llega a nada de esas cosas, pero el mundo de hoy en día te atrae en todas esas cosas. El deporte, tenés doping, no podés trasnochar porque tenés que competir y eso te saca rendimiento, el alcohol te saca rendimiento, tampoco podés tomar porque indudablemente no vas a tener el mismo rendimiento, no vas a tener la misma lucidez, no vas a tener todas las antenas enfocadas en lo que vos tenés que hacer. Hoy en día tengo una familia y trato de inculcarles el deporte, trato de que hagan deporte justamente por eso. No pretendo que sean mis hijos unos fenómenos ni nada por el estilo, pero sí que tengan una educación deportiva, que tengan un respeto, que tengan una disciplina y que sepan que para llegar a algún lado hay que esforzarse y hay que entrenar o hay que trabajar. No, no, no va a llegar solo con talento solamente, ¿no? Hay muchos atletas talentosos, pero los talentosos que llegan arriba creo que el 99% son talentosos y trabajan. Creo que el deporte no estudié, pero creo que me enseñó muchísimas cosas y muchas cosas de la vida, de lo cual estoy muy agradecido al deporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.